¿Por qué las sonrisas inocentes dejaron de brillar junto con los sueños que despiertan el luchado? ¿Por qué ya no alumbra más la pasión que nos borra la distancia y nos cumple la ilusión? ¿Por qué prometen que el olvido desaparezca una huella? ¿Por qué no alumbra más la huella?